Ay, yo sí me he peleado con mis cuñadas. Ay, qué bueno, esas son las que dan rating. Cuéntanos. He salido mal con mi suegra, pero pelearme con mi suegra no. A ver, a ver, a ver. Te peleaste con tu cuñada porque eso es lo que queremos saber todos. ¿Verdad, querido público? ¿Qué pasó? Ay, mi diva, es que mire, esta cuñada es mayor que mi marido y ella prácticamente lo hicieron muy atenido porque desde la ropa interior hasta todo, ellas eran las que, ella, sobre todo ella, le administraba su dinero. Ella era como su mamá. Y pues mi marido nunca tuvo novia. Yo fui su primera novia y conmigo se casó. ¿Y luego le administraba todo aquella que te conocía? Todo, no, mi diva. Y luego haga de cuenta que desde un principio ya no me quiso, no me quería, no me quería, me hacía mal modo. Y luego cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, ella ni siquiera lo fue a ver. Y estando en la misma casa, porque yo ahí vivía con la suegra. La suegra y tres cuñadas y dos con cuñas. Y, y, ay no, parecía una vecindad, mi diva. Pues claro, ya me imagino. Ándele, mi diva, que en los días que ya me iba a aliviar. ¿Qué? Este, mi marido se fue a bailar con una de sus amigas. Y a mí no me pareció. Porque a mí, a mí no me dejó tener amigos después de que yo me casé. ¡Qué fuerte! Y, y no dije nada, mi diva. Yo parecía un ratoncito en medio de, de puras víboras. Ay, no, 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 no. Y ahí me dice mi cuñada, muy, muy mujer. Ahí me dice, no quiero que le vayas a decir nada a mi hermano. Porque él conoció primero a sus amigas y luego a ti. No, hombre, y mi marido estaba bien tomado. Y me dio tanto sentimiento. Y le dije, pídele a Dios que nunca se vayan a hacer lo mismo que a mí. ¡Sas! Así le dije, mi diva. Y como Dios es tan poderoso y tan grande. Pues, sí. Se casó, se, ya, ella ya está más de 40 años. Ella es de 40 y más. Muchos de 40 y más. De 40 y más. Y luego. Se casó, mi diva. Y luego. Se casó, más bien, no es cierto. Se juntó con un fulano. Y le salió peor que el mío. Bien borracho. Es bien, ojo alegre. Porque ya le dijo a ella que no quiere que se ponga igual que yo de, así de mi cuerpo. Porque yo tengo de todo y muy bien. Claro, estás guapísima, guapísima. Entonces, ahora, ella se debe de estar acordando. Oh, si no se acuerda, ¿por qué no vas? Y le dices, ¿te acuerdas, cuñis? Yo sí le dije. ¿Te acuerdas de lo que un día tú me dijiste? Le dije, por eso no es bueno decir nada, cuñadita. Estaba ahí hasta llorando porque él se fue a un bar, se fue a pasear con sus amigas. Ay, qué bueno. Y ahí la dejó. Te digo. Y desde ese día, mi diva, me hace buena cara. Decía mi abuela, si con lengua que no tuviera uno, ¡zas, culebra al piso! Y las cosas dejadas a Dios, uy, son mejores. Son mejores. Quédate. Soy la diva de México.